Lo único que garantiza una derrota es no dar una batalla. Eso es lo único. Lo que sé, y además esto afecta a cualquier aspecto de la vida, lo que sé es que si no das la batalla, entonces sí que estás liquidado. Por tanto, yo la voy a dar. Así de claro se ha expresado el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el desayuno informativo de Europa Press. Rubalcaba ha querido insistir en que sus propuestas no son una separación del Gobierno. Yo estuve en un Gobierno, en el de José Luis Rodríguez Zapatero, para lo bueno y para lo malo. Y esa es mi responsabilidad y la sumo toda, todo lo que se ha hecho desde el primer día hasta el último. Por tanto, que nadie se cañe. Otra cosa distinta es que como candidato tenga mi obligación de revisar lo que hemos hecho y de proponer cosas nuevas. Y de propuestas no se ha olvidado el candidato socialista. Rubalcaba ha vuelto a plantear la supresión de las diputaciones provinciales. Vamos a convertir las diputaciones provinciales en consejos de alcaldes y vamos a liberar un montón de puestos y de asesores. Ahí sí que hay dinero. Pero por si algo opuesta al candidato del PSOE es por ganar la batalla ETA de manera conjunta. Lo que está ganando es el Estado de Derecho. Pero no se dan cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta que estamos ganando. Y que lo razonable es que cuando se gana en una cosa que todos hemos sufrido y que todos hemos combatido, lo mejor es celebrarlo todos juntos. El desayuno también ha tenido momentos para la polémica. Rubalcaba ha contestado así cuando le han preguntado por las palabras de Fernández Vara, que opinó que si el PSOE sufre una derrota grave el 20N, tendrá que hacer una convulsión interna. Voy a recomendar a algunos de mis compañeros de mi partido que hable menos y le voy a pedir al señor Rajoy que hable más. Que no se puede intentar ganar sobre la opacidad, el silencio, que no, que además estamos en una situación muy difícil. Pero si algo tiene claro el líder del PSOE es que gane o no las elecciones, su responsabilidad es representar al Partido Socialista.